hola amigos bienvenidos a mi canal angie lafón el día de hoy les traigo como proyecto tejer estos hermosos cuadritos que están acá me dicen los cuadritos de la abuela granny de verdad que son muy lindos les voy a mostrar como yo los dejo primero vamos a iniciar con un anillo mágico y en este anillo mágico vamos a tejer tres cadenas al aire luego vamos a realizar dos varetas o puntos altos es lo mismo y ahora vamos a tejer dos cadenas al aire ahora nos toca tejer tres varetas fíjense cómo se está viendo cuando iniciamos levantamos tres cadenas y luego tejimos dos varetas estas tres cadenas nos van a valer por una vareta vamos a formar cuatro grupos de varetas y cada grupo va a tener tres varetas y cada grupo va a estar separado por dos cadenas entonces nos toca tejer dos cadenas y volver a tejer nuestras tres varetas ahora nos toca tejer dos cadenas y nos toca tejer nuestras tres varetas y aquí tenemos nuestros cuatro grupos de varetas ahora nos toca aquí en este último separar con nuestras dos cadenas alamos nuestra hebra más pequeña cerramos y nos vamos a ubicar en la tercera cadena que tejimos vamos a ubicarnos nuestra tercera cadena y acá vamos a tejer un puntito deslizado y ya cerramos nuestra primera vuelta ya tenemos como un mini cuadrito hermoso ahora qué vamos vamos a hacer vamos a deslizar nos hasta esta esquina tejiendo puntos deslizado puntos enanos entonces vamos a tejer dos y tres puntos deslizados al llegar acá a la esquina vamos a tejer tres cadenas vamos a levantar este va a simular nuestro nuestra primera vareta ahora nos toca tejer dos varetas para formar nuestro grupo de tres ahora como les dije tenemos que separar con dos cadenas y vamos a volver a tejer tres varetas acá para llegar a esta esquina vamos a tejer una cadena en esta vuelta número dos y vamos a repetir lo que hicimos en nuestra esquina anterior vamos a levantar tres cadenas tres varetas vamos a separar estas varetas con dos cadenas y vamos a tejer nuevamente nuestras varetas son tres para ir a esta siguiente esquina vamos a tejer una cadena y nos vamos a colocar en la esquina y vamos a tejer tres varetas las cuales vamos a separar con dos cadenas tejemos una cadena y nos movemos a la siguiente esquina repetimos lo que hicimos en la esquina anterior ahora vamos a tejer una cadena y nos vamos a ubicar acá en la tercera cadenita que levantamos y vamos a hacer un puntito deslizado nos vamos a mover con tres puntos deslizado 1 2 3 hasta llegar a la esquina vamos a levantar tres cadenas y vamos a repetir lo que hemos venido haciendo ahora nos toca tejer dos varetas con dos cadenas hacer tres varetas más acá vamos a tejer una cadena y nos vamos a ubicar acá en este espacio aquí vamos a tejer tres varetas ahora tejemos una cadena ahora tejemos una cadena nos ubicamos acá en la esquina y hacemos lo que hemos venido tejiendo en las esquinas aquí para llegar a este espacio vamos a tejer una cadena y vamos a tejer tres grupos perdón tres varetas ahora hacemos una cadena y nos vamos a la esquina y repetimos lo que hicimos en la esquina anterior acá ya estamos finalizando tejimos nuestras varetas tres en este espacio tejimos una cadenita y nos vamos al tercer a la tercera cadena y allí hacemos un nudo deslizado y ya tenemos nuestro cuadrito vamos a irnos a nuestra esquina y acá ya tenemos nuestro cuadrito les voy a indicar ahora cómo vamos a incorporar un nuevo color entonces preparen otra lana y nos vemos para darle ese paso a paso acá vamos a incorporar un nuevo color a nuestro tejido entonces fíjense aquí me está faltando un puntito deslizado para llegar a esta esquina entonces yo voy a tomar mi nuevo color que voy a incorporar voy a pasar mi ganchillo cubriendo también esta lana con la que vengo tejiendo de esta forma voy a tomar el nuevo color la lana de nuevo color y voy a pasarla de esta manera tratando también de sujetar la lana con la que vengo tejiendo entonces aquí voy a hacer mi punto ahora voy a tomar estas dos lanitas la corta y la larga las voy a unir de esta forma y las voy a pasar por mi puntito y allí asegure la lana que estoy incorporando y también estoy asegurando esta lanita con la que venía tejiendo aquí voy a tejer mis tres puntos mis tres cadenas 1 2 tres cadenas y voy a empezar a hacer mis grupos de cadenas como los venía haciendo entonces voy a hacer 3 puntos varetas aquí puedo cortar ya mi lana si lo deseo porque ya la tengo bien sujeta con estas que estoy aquí trabajando ya está escondida y está sujeta esta que es la que estoy incorporando yo porque voy a seguir utilizando esta lana para otro proyecto no la voy a cortar pero ya ustedes pueden cortar allí fíjense aquí está escondida la lana con la que venía tejiendo y está sujeta esta que es la que estoy incorporando que vamos a hacer me toca tejer este espacio ya saben vamos a tejer una cadena aquí vamos a tejer nuestras varetas el grupo de tres una cadenita me voy al siguiente grupo un grupo de tres varetas una cadenita voy a trabajar la esquina hago mis tres varetas y las es las separó con dos cadenas vuelvo a hacer mis varetas voy a tejer en este espacio entonces me toca una cadena y aquí hago mis tres varetas son tres varetas son tres varetas en cada espacio que no es esquina y este es la secuencia entonces vamos a terminar con nuestra secuencia y al llegar acá nos estamos viendo acá llegamos al final unimos con un puntito deslizado en nuestra tercera cadena que levantamos nos vamos a la esquina y acá si queremos seguir avanzando con el tamaño de nuestro cuadrito repetimos levantamos tres cadenas tejemos nuestra nuestro grupo de varetas que corresponde a las esquinas y acá seguimos en los espacios tejiendo tres varetas separadas por una cadena entonces esto es lo básico de estos hermosos cuadritos espero que hayan entendido la explicación que les haya gustado que realicen proyectos con estos esta técnica y bueno para un próximo vídeo les estaré mostrando cómo podemos utilizar estos cuadritos un proyecto muy sencillo muy bonito espero que también me acompañen a realizarlo y bueno esto es todo por hoy muchísimas gracias por la compañía a las personas que no se han suscrito como siempre les digo les invito a que se suscriban me apoyen compartan los vídeos dejen sus comentarios y a las que ya se han suscrito muchísimas gracias por el apoyo bendiciones para todos hasta un próximo vídeo chau 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 chau